Bueno, muy buenas tardes. Ya tras la presentación del Guita, creo que hay hijos. No sé si es que influyó el hecho de que sea la presidenta de la asociación o que era esposa mía. No sé cómo se va a dar el otro, pero trató de dar un efecto de la imagen. Ojalá que las expectativas puedan cumplir la exposición. Bien, ¿qué es justamente el propósito de esta segunda charla promocional? Bueno, el sábado pasado se abrió para nosotros y se continuó en este sábado con una perspectiva especial porque estamos enfrascados en traer a Suecia el conocimiento de una de las personalidades más extraordinarias del pensamiento occidental. El eminente pensador catalán, Ramón Llull, un hombre de la edad media, que a siete siglos nos trae un concepto de la ciencia asombrosamente actualizada. Lo interesante de la propuesta que nosotros hacemos con la fundación, con la asociación Ramón Llull, es tratar primero de traducir al español y al suelo la vastísima obra de este autor. El autor que quizás escribió más de la edad media sobre los temas más diversos del conocimiento. 280 obras, en una persona que comenzó a escribir a los 60 y tantos años, vivió una larguísima vida extraordinariamente prolífica, 84 años, que para el 1270 y tantos, 84 años era un periodo de vida sustancialmente grande, con una salud extraordinaria y un potencial de actividad sombroso. Este señor abarcó prácticamente todas las esferas del conocimiento. Hay que estar aquí, Rafael, de traer estas perspectivas en función de la medicina. Esta asociación, la asociación Ramón Llull, de su decir, que es el postre que la representa, tiene básicamente el proyecto de traerles en cuatro programas el funcionario del pensamiento de Ramón Chico. El programa que yo estoy presentando, con el cual se inicia el ciclo de conferencias, o el ciclo del curso de conferencias correspondiente al otoño de este año, es el programa Medicape, dedicado específicamente a los aspectos venezolanos, a la ciencia de la medicina. El programa Integrati, el cual Rafael Ángel, es el contemplante, el cual Rafael Ángel es responsable, que también forma parte de la asociación, amigo, Hernán, no se dice mi esposa, Rafael Ángel, me trae un proyecto sumamente interesante para la gente, que es cómo integrar ejercicios, en el bienestar de la salud, y manejarlo desde el punto de vista de los intereses espirituales de cada uno. Y este es un enfoque también, de la obra de Ramón Llull, que siete siglos atrás nos llega hasta nosotros. Holguita, la presidenta de la asociación, se encarga del programa Integrati. Este programa se basa en tratar de integrar las diversas culturas, que hoy día forman un caldo de cultivo extraordinario en Suecia, y que esta integración se basa justamente, en el enfoque de aquellos aspectos de comunidad, y no enfocarse sobre los aspectos de diferencia. La integración cultural es extraordinariamente difícil. De hecho, todos nosotros vivimos cada uno en nuestra propia piel, cuando asistimos a un lugar que no es nuestra propia cultura. Esta integración está justamente manejada por Ramón Llull, en su obra de Gentil los Tres Ángeles. Muy rapidito. El hombre plantea en el 1270 y tanto, un anciano judío, un anciano musulmán y un anciano cristiano, sentado frente a una persona que aparece ante ellos, y les pregunta, indaga acerca de cuál es el sentido de la vida. Ramón Llull, en una espectacular capacidad de manejo de tolerancia, de manejo del sentido de la tolerancia, no en el que te acepto porque tú lo dijiste, sino en el razonamiento del proceso de concepción de la realidad, fue capaz de presentar una exposición que lo más interesante es que al final, cuando el Gentil les dice a los tres sabios, en un libro plagado de información, de riquísimos datos, en que cada uno que pone su tesis de su patrón cultural, el Gentil les dice, ahora les voy a decir qué religión escogí. Y dicen, no, 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 no era eso lo que queríamos, usted eligió lo que usted creía, nosotros simplemente le decimos nuestra verdad. Esto también fue, este es integración, este es el sentido del programa integrado. Nuestra verdad, que es uno, y esta integración de la verdad cobra formas diferentes. Estas formas tienen que tener consonancia, y esta consonancia es justamente el verdadero sentido de la tolerancia. Pues bien, esta perspectiva es la que trabaja Olguita, integrado, mientras, por allá atrás, aquí, Jolien, también forma parte de mi prólogo, pues es la que se encarga de la traducción de la obra de Ramón Jules al suelo. Yo estoy trabajando en la traducción al español, el niño también ha ido a la vida en este aspecto, pero ella es la que se está enfocando sobre traducir la obra sueca, porque solo está representada por dos libros en Suecia, de los 281 de Suecia. Pues bien, este es el sentido del programa, de este señor, aquí tenemos una litografía, hecha en madera en el año 1504, para la edición de su obra en Mallorca, esta fue la parte que escogimos. Estando Ramón Jules en vida, él tuvo un eminente seguidor, el canónico de Arras, llamado también Lemieser, que era el nombre Tomás Lemieser, este señor lo siguió como estudioso de su arte, del esquema de arte de Ramón Jules, dicho sea de paso, nombres como Newton, Giordano Bruno, Paracelso, Leibniz, prácticamente no hay un filósofo, un científico de envergadura, que no haya utilizado la obra de Jung en el seguimiento. A él le llaman el padre de la informática, porque él en el 1200 y tanto, redactó y diseñó un esquema de combinaciones, que es lo que más se parece a la informática actual, a la computadora actual. Es asombroso como con un poco de figuras rotatorias, se puede lograr un resultado impresionante, en cualquier rama de conocimiento. Yo voy a enseñar por medicina. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el propósito entonces? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el canónico de Agra cuando muere Jung, hace 12 pequeñas miniaturas preciosas que recogen la obra de este autor. De ellas se han confundido unas cuantas en las que muestran todo el perfil total de la camoncha. A la medida que yo vaya trabajando en el curso que voy a impartir, en particular dentro de la medicina, voy a mezclar esta información y voy a enseñar la camoncha del sur y el sentido de esto. Ustedes tienen, bueno, esta es la idea sobre la fundación, nuestra asociación. Este es el trabajo que hacemos. Dentro de esto, ahora hablo, literalmente, nuestro programa correspondiente al día 7 del mes de septiembre del año del curso. Vamos a iniciar un ciclo de conferencias, curso que permite, básicamente, conceptuar o elaborar todas las preguntas que una persona se hace cuando está sometido a la presión justamente del caso de la enfermedad. La pregunta primero, la más importante, ¿cuál es el terapeuta al cual debo acudir? Una pregunta sumamente importante que a veces no nos percatamos. ¿Cuál es la competencia ética de este terapeuta? ¿Hasta dónde siento que este señor no me está mirando como una castella, como un monedero? ¿Hasta dónde este señor me está mirando como un ser rico? Y no como una ganancia. La otra pregunta, ¿hasta dónde permite su competencia acercar en determinado momento? No sé. No entiendo tu proceso. Dame una oportunidad para estudiar. Muy pocas veces en la vida, pocas veces en la vida, me he encontrado, incluso mecánicos, que es lo que más uno choca en la vida. El mecánico es una persona, el mecánico es una de las personas más, ¿cómo se dice? El mecánico es una de las personas más sencilla que él. El mecánico cuando lo sabe, te dice, chico, yo no tengo idea con esto, vas a tener un caro público, no te puedo reparar. Pocos médicos he visto que te digan, no, no sé, no te puedo reparar. Empiezan a ensayar con todo tipo de herramientas, y este tipo, y todas estas herramientas están basadas justamente sobre un concepto. La enfermedad es algo ajeno y negativo. Yo les quiero traer a ustedes mi experiencia como experto en medicina tradicional. Mi idea es esta, y trabajando no solo con personas, con personas especializadas, sino también con el pueblo común. La bachada en universidades, y aparte, mantenía programas de atención a la población, así, de divulgación, de formación para preparar a la población. En un país donde prácticamente no había medicamentos, Cuba. En una situación, en el medio de una crisis que de todos he conocido, hicimos un trabajo justamente con la población para que se entiendan cuenta de que esos medicamentos podían, de alguna manera, ser solventados como operaciones muy sencillas y operaciones justamente elementales. Este trabajo que es lo que vamos a hablar hoy aquí, es lo que traigo en el programa. Verán ustedes nueve conferencias que se van a dar cada uno de los sábados, que le continúan a partir del día 7 de septiembre, y en cada una de ellas, justamente la exposición del contenido y las características de cada una de ellas, es lo que vamos a hacer en el libro. ¡Gracias!